Google Docs tiene una ventaja increíble. No meramente permite que diferentes personas desde diferentes lugares y en diferentes tiempos pueden intervenir con un documento, sino que también registra los cambios que le han hecho a dicho documento. Uno puede ver si uno va a File y luego a Version History, uno puede ver esas intervenciones pidiendo ver el historial de las intervenciones. Aquí podemos ver que la última intervención en este documento fue hecha el 11 de septiembre a las 8 y 21 am. ¿Qué pasa? También podemos ver las diferentes intervenciones en que participó las diferentes personas y podemos ver, por ejemplo, de que Gene entró el 10 de septiembre a las 5 y 15 pm y en el número 11, pues hizo esta intervención. Pero ¿qué pasa? Poco después, a las 5 y 27, el mismo día, entra Omar. Omar lo que hace es restaura una versión del 9 de agosto. Eso implica que todas las intervenciones después del 9 de agosto, como es esta de Causa de la Higiene, pues se pierden porque regresa a una versión previa y vemos cómo es que aquí no aparece ahora nada en el número 11. ¿Qué pasa? Poco después de regresar a la versión del 9 de agosto, pues Omar hace su propia intervención en el número 48. ¿Qué implica? De que tenemos ahora una versión que se restauró desde agosto y ahora empieza una nueva ronda de intervenciones en el documento. Por eso es que tenemos ahora, por eso es que tenemos ahora, en esta versión del 11 de septiembre, en el número 11, por casualidad, una intervención, pero no es el original de Gene, porque eso fue eliminado, ya que hubo una restauración de la versión del 8, del 9 de agosto. Y tenemos a Causa haciendo una intervención en ese espacio que estaba vacío. Así que lo que podemos ver es que Google Docs no meramente registra las diferentes intervenciones, pero sino también permite que uno regrese a versiones previas. Y esto se hace tocando aquí Restore this version. Si uno va a una versión previa y uno dice yo quiero regresar, restaurar esa versión, pues todos los cambios después de esa restauración de versión, de la versión se pierde, tiene sus elementos positivos y negativos, si es que hubo intervenciones negativas, uno puede regresar a una intervención previa. O en este caso, pues podemos ver cómo es de que intervenciones válidas fueron eliminadas por esta restauración de una versión previa.